Hoy preparamos pepinillos encurtidos al lío, un vaso y medio de vinagre y va para adentro y medio, un vaso casi lleno de agua, una cucharada de sal y una de azúcar y ahora lo ponemos a hervir. Nos agarramos tres buenos pepinos y lo vamos cortando con la mandolina, ahora cogemos los pepinos y nos lo ponemos en los ojos que nunca he entendido por qué se hace esto, echamos un poquito de sal, ahora en un bote de estos comprados en el negocio local, un todo a 100, colocando en la base eneldo fresco, le ponemos cebolla también en la base, tres dientes de ajo y un poquito de pimienta negra en grano, una capa de pepino, otra capa de eneldo, otra capa de cebollita, más pepino, lo cubrimos de la poción mágica, tapamos, dejamos encurtir un par de días. Veréis qué pedazo de hamburguesa es más, vamos a preparar con estos pepinos. ¡Adiós! ¡Adiós!